Teníamos nosotros una gran jornada y un gran compromiso. La parte gubernamental ocupaba lo que tenía que ver con la embajada y la llegada y salida de la delegación. La jefatura de misión a lo interno para el trabajo de la misión todos los días. Y también nuestros atletas, nuestros entrenadores, las competencias, los aspectos técnicos. Y el Comité Olímpico Venezolano, con toda una serie de reuniones internacionales, con todas las federaciones que estaban ahí presentes, el Comité Olímpico Internacional, para poder nosotros seguir trabajando en el beneficio del deporte venezolano. Allí estuvimos nosotros con Solidaridad Olímpica, que es la encarga...